Bueno, es un placer invitarlos a una nueva sesión del seminario del CEMALP en esta oportunidad tenemos a Luis Silvestre de la Universidad de Chicago Luis estudió licenciatura acá en La Plata ¿Quién hizo la tesis? Con María Amelia Con María Amelia y después se fue a Estados Unidos a hacer el doctorado con Caffarelli y ahora está en Chicago haciendo una excelente carrera Muchas gracias Luis por participar y por darnos la charla Bueno, te digo el título que no lo dije nos va a hablar de ecuaciones íntegros diferenciales y Bosman Bueno, sí, la charla voy a tratar de más o menos explicarles lo que me estuve dedicando últimamente vamos a ver cómo sale Así que bueno, les quiero explicar ecuaciones íntegros diferenciales son las ecuaciones no locales que son un tipo de ecuaciones diferenciales que se hicieron muy populares en los últimos 15, 20 años y hay un montón de trabajos en el tema y la ecuación de Bosman es una ecuación en particular de mecánica estadística en donde estoy tratando de aplicar los resultados de ecuaciones íntegros diferenciales en un caso particular de una ecuación de 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 que viene de la física Pero vamos a empezar con algo más sencillo que es la ecuación de calor porque quiero comparar con la ecuación de calor estas cosas La ecuación de calor es esta que está acá que se estudia en la en la clase de ecuaciones diferenciales comunes de la licenciatura y las características que uno observa en la ecuación de calor bueno satisface el principio del máximo es una de las características que uno estudia en la ecuación de calor para cualquier dato inicial hay una única solución de cómo evoluciona la ecuación y una característica importante que tiene es que la solución se hace más suave con el paso del tiempo uno puede poner un dato inicial que es bastante irregular que puede tener discontinuidades que puede tener algunas singularidades pero cuando evoluciona la ecuación de calor se hace más suave acá tengo el dibujito si este es el dato inicial evoluciona por la ecuación de calor se hace cada vez más suave entonces cuando evoluciona la ecuación de calor se hace una curva C infinito enseguida entonces bueno esa es la ecuación del calor después están las ecuaciones parabólicas que son de alguna manera las generalizaciones de la ecuación del calor y la mejor definición que conozco de ecuación parabólica es que una ecuación es parabólica si más o menos te hace acordar a la ecuación del calor no hay ninguna definición más precisa que esa y una ecuación es elíptica cuando te hace acordar más o menos a la ecuación de Laplace también venían las hiperbólicas que son las que son generalizaciones de la ecuación de ondas y bueno o sea la gente que se dedica a ecuaciones parabólicas son los que en clases de ecuaciones más generales aplican métodos parecidos o que se originaron en el estudio de la ecuación del calor o sea que una ecuación para las ecuaciones que satisfacen el principio del máximo o que de alguna manera regularizan el dato inicial y que tienen un comportamiento parecido a la ecuación del calor uno las considera ecuaciones parabólicas es una definición completamente vaga pero es lo que hay entonces yo les quiero contar un poquito la ecuación de Boltzmann la ecuación de Boltzmann uno tiene una función que depende de tres variables ¿no? T que es el tiempo un número que empieza en cero y después va para arriba X que es un punto en el espacio que es la posición y B que es también es un vector que en R a la D que vendría a ser la velocidad de una partícula lo que lo que la función representa es la densidad de partículas con respecto a su posición y a su velocidad imaginen que uno tiene que modelar el estado y la evolución de un gas uno puede hacerlo de manera completamente microscópica que es un montón de partículas que son un montón de puntitos que se están moviendo y cada uno sigue una ecuación diferencial ordinaria entonces si uno calcula la interacción entre todas las partículas uno tiene una ecuación diferencial ordinaria de dimensión millones y millones porque depende de la cantidad de partículas que hay que es un lío uno puede tener una descripción completamente hidrodinámica lo que se llama macroscópica del gas que la evolución sería como las ecuaciones de mecánica de fluido como la ecuación de OIL o la ecuación de Navier-Stokes en cada punto hay una velocidad y una densidad y eso está evolucionando por la ecuación de OIL o la ecuación de Navier-Stokes en realidad la velocidad y la densidad de un gas o de un fluido que uno mide en un punto es una especie de promedio de las partículitas que están alrededor la ecuación de Wolfsburg está en una escala intermedia en la que no es ni tan macroscópico como la ecuación de OIL y Navier-Stokes ni tan microscópico como seguir la posición de cada partícula entonces uno tiene una densidad de partículas que dice más o menos si uno integra la función F en una región tanto en espacio X como en velocidad dice cuántas partículas hay más o menos en ese lugar y con esas velocidades entonces hay una ecuación que es la ecuación de Boltzmann que dice cómo evoluciona esa densidad de partículas con el paso del tiempo el lado izquierdo de la ecuación viene a ser la ecuación del transporte imaginemos que tenemos la ecuación del lado izquierdo igual a cero ese QFF que está acá piénsalo por un segundo igual a cero lo que eso equivaldría es a que todas las partículas se mueven en línea recta y que no interactúan entre sí para nada porque si uno tiene la ecuación del transporte que está acá dice que la evolución en tiempo se mueve en el espacio cada partícula siguiendo su velocidad eso es lo que dice el lado izquierdo de la ecuación si no hay ninguna interacción de partículas uno tendría que esto sería igual a cero que todas las partículas se mueven en línea recta siguiendo su velocidad o sea las curvas características digamos de esta ecuación de la izquierda serían las líneas rectas donde cada partícula se mueve con velocidad b pero bueno tenemos un operador acá a la izquierda a la derecha que es el QFF que es la interacción entre partículas es un operador cuadrático o que es interacciones binarias y de alguna manera modela lo que sería el hecho de que las partículas están chocando entre sí y tiene una expresión espantosa que es esta integral que está escrita acá abajo ¿no? el problema de dar una charla sobre la ecuación de Boltzmann es que esta tiene que integrar lo horrible que uno la tiene que digerir de alguna manera ¿no? y uno la puede explicar más o menos porque es una ecuación complicada una vez Demetrio me dijo que cuando él veía una ecuación diferencial se escondía abajo de la mesa yo imagino que si le muestro la fórmula esta de la ecuación de Boltzmann se estaría escondiendo pero bueno voy a tratar de explicar más o menos en qué consiste esta fórmula porque después la quiero reinterpretar de otra manera imagínense que es un operador que modela las colisiones entre las partículas acá estoy evaluando es un operador que actúa con respecto a la velocidad o sea que para cada t y x fijo pensamos en f como una función de b o sea para cada t y x fijo nos queda una función de b y sobre esa función de b aplicamos este operador q entonces lo que está haciendo es viendo cómo todas las partículas que tienen diferentes velocidades están interactuando en cada punto en el espacio t, x entonces si pensamos en una partícula de velocidad b por ahí se está colisionando con otra partícula que sería una partícula de velocidad b de estrella y si se choca con otra partícula de velocidad b de estrella cambia la velocidad y ya no tenemos más una partícula de velocidad b y por eso tenemos este término que está restando que es la cantidad de partículas de velocidad b está disminuyendo porque están chocando con otra partícula pero a su vez hay otras partículas de otras velocidades b' y b' estrella que están chocando y a lo mejor se convierten en una partícula nueva de velocidad b entonces tenemos ese término que está sumando porque son partículas nuevas este núcleo que está acá b mayúscula dice la frecuencia con la cual se dan ese tipo de colisiones y las partículas b' y b' estrella que colisionan y pueden convertirse en velocidad b y están parametrizadas con ciertos parámetros sigma que es más o menos la velocidad en la que se desvían después de la colisión y las colisiones mantienen momento y energía entonces como que no cualquier par de velocidades se puede convertir en cualquier par de velocidades tiene ciertas restricciones pero todavía hay muchos parámetros libres entonces cuando dos partículas colisionan hay muchas velocidades de las cuales pueden salir y por eso hay una integral sobre varias posibilidades pero bueno acá hay una un núcleo b mayúscula y está parametrizado por ciertos parámetros y las velocidades b' y b' ' se calculan con respecto a estos parámetros que es la velocidad b' por la que sale y otro parámetro sigma que es una especie de ángulo de dirección de desviación pero bueno ahora voy a dejar la ecuación de Boltzmann por un rato y voy a tratar de explicarles lo que es tratar de hablar más de lo que son las ecuaciones no locales y de algunas propiedades para volver al final a la ecuación de Boltzmann recién les hablaba de que la ecuación del calor y cualquier cosa te hace acordar la ecuación del calor es una ecuación parabólica y yo les diría que la ecuación de Boltzmann es una ecuación parabólica porque a mí me hace acordar la ecuación del calor ahora ustedes van a mirar acá y van a decir pero a mí no me hace acordar nada a la ecuación del calor ¿qué tiene que ver esto con la ecuación del calor? entonces lo que voy a tratar de explicarles es cómo la ecuación de Boltzmann se puede llegar a comportar parecido a la ecuación del calor y por qué la ecuación de Boltzmann en realidad va a terminar regularizando el dato inicial para cualquier dato inicial que uno le pone la solución se va a hacer suave con el paso del tiempo o sea que en cierta manera se comporta como si de una manera parecida a la ecuación del calor y eso lo voy a tratar de explicarles como para que por lo menos sea creíble y eso voy a tratar de hacer durante la charla pero para eso volvamos al laplaciano o sea vamos a volver al principio el laplaciano de una función se puede definir de varias maneras equivalentes uno lo puede definir como la suma de las segundas derivadas en cualquier dirección pero eso yo diría que es la definición de no sé es una definición que no dice mucho porque es una fórmula pero cuando uno lo define como la suma de las segundas derivadas en todas las direcciones hay un montón de cosas que no se entienden el laplaciano no debería depender del sistema de coordenadas si uno rota una función si uno traslada una función o rota una función si rota el sistema de coordenadas el laplaciano no debería cambiar y cuando uno ve la definición esta de de que laplaciano es la suma de las segundas derivadas en todas las direcciones no está claro porque si uno elige las direcciones de una manera diferente pareciera que depende de eso en realidad no depende otra manera de mirar el laplaciano es como la divergencia del gradiente de una función si uno más o menos tiene una idea de lo que significa el gradiente y lo que significa la divergencia entonces tiene un poquito más de sentido pensar en la divergencia del gradiente pero bueno uno tiene que tener una buena idea de lo que es la divergencia de lo que es el gradiente para poder entender esto y hay una tercera definición que por ahí me gusta un poquito más que es uno toma el límite cuando r va a cero cuando el radio de una bolita va a cero de la integral de todas las diferencias entre el valor de la función en el centro en x y el valor de la función en los otros puntos de la bolita y lo dividimos por una potencia del radio para el cual el límite va a ser no trivial digamos si ponemos cualquier otra potencia el límite va a ser o cero o infinito entonces en la plasiana si uno lo ve en la tercera definición lo que dice lo que nos está diciendo es infinitesimalmente cuánto se está desviando el valor de una función con respecto al promedio del valor de los vecinos porque estos son los vecinos en una bolita de un radio muy chiquito infinitesimalmente lo que está diciendo es la plasiana es el promedio de los valores de u alrededor del punto x menos el valor en el punto x entonces si la función se va para arriba alrededor de x la plasiana va a ser positivo si la función se va para abajo la plasiana va a ser negativa entonces de alguna manera la ecuación del calor lo que hace es trata de que los valores de la función fluyan hacia los promedios de los valores de los vecinos más o menos es una idea que va a regularizar la función entonces esto es el laplasiano ahora les quiero decir lo que son las ecuaciones interdiferenciales las ecuaciones no locales que vendrían a ser unas versiones del laplasiano pero que no es infinitesimal que es sin pasar al límite por ejemplo esta es la ecuación interdiferencial más sencilla que se me ocurre que es agarrar la misma expresión que yo tenía acá para que el límite me da el laplasiano pero no pasar al límite dejar r igual a 1 y poner eso en vez del laplasiano en mi ecuación entonces si pensamos en esto como una ecuación de evolución que uno pone un dato inicial y te va a decir como evolución una función tiene propiedades muy parecidas a la ecuación de calor para cualquier dato inicial hay una solución única porque bueno es de primer orden en el tiempo pero en vez del laplasiano tengo este operador integral también satisface el principio del máximo porque fíjense ¿por qué el principio del máximo se satisface en la ecuación de calor? porque el laplasiano tiene esa cosa de que si uno lo evalúa en el máximo de una función el laplasiano en el máximo de una función siempre tiene un número no positivo o sea típicamente tiene un número negativo podría ser un podría darte cero si uno piensa uy ya no como es esto si uno piensa en esta expresión integral de acá le pasa lo mismo si uno lo evalúa en el punto x donde u es máximo entonces la integral uno está integrando siempre una cantidad negativa entonces este operador también es negativo en el punto donde u satisface donde la función se hace máximo o sea que este operador esta ecuación que tenemos acá también satisface el principio del máximo igual que la ecuación de laplasiano la ecuación de laplasiano de alguna manera es una versión infinitesimal de esta ecuación pero sin ir al límite infinitesimal ya tenemos el principio del máximo entonces la otra pregunta que uno puede hacer se regulariza el dato inicial con esta ecuación porque esa es la tercera propiedad importante de la ecuación del calor y en este caso no se regulariza se regulariza un poquitito pero como que no se termina de regularizar déjeme que les muestre cómo se ve el dibujo de esta ecuación si uno toma un dato inicial que es que tiene una discontinuidad una discontinuidad alta digamos se va de 1 y después de golpe se va de 0 y este sería el dato inicial para mi para mi ecuación y trato de resolver esta ecuación la solución hace una cosa así o sea trata de de que la discontinuidad se seca más chiquita pero no desaparece del todo porque de alguna manera el hecho el hecho de que esto no es infinitesimal y que uno está tomando el promedio en una bola de radio 1 hace que la velocidad en la que se mueve la función de alguna manera esté acotada entonces la velocidad en que este punto se mueve para abajo es una velocidad no sé es igual a este operador aplicado ahí y del otro lado es igual al otro operador aplicado del otro lado pero bueno es un número finito con el que se van acercando la parte de arriba y la parte de abajo entonces la discontinuidad no desaparece simplemente se hace más chiquita en el laplaciano bueno si uno toma reemplazar esto por el laplaciano es como que uno acá tiene un factor que es muy grande que de alguna manera hace que la velocidad en el punto de arriba y de abajo se hace infinita y se cierra enseguida la discontinuidad pero acá no entonces bueno en este caso la ecuación no regulariza el dato inicial si hay una singularidad en el dato inicial la singularidad sigue pero déjeme darle otra ecuación íntegro diferencial otra ecuación no local que sí regulariza el dato inicial y eso es cuando tomamos la ecuación del calor fraccionaria que es en vez de estarle de decir que la derivada con respecto al tiempo es el laplaciano de U uno toma el laplaciano fraccionario el laplaciano fraccionario es ese operador que digamos si uno toma la transformación de Fourier de la placiano de una función te da la transformación de Fourier de la función multiplicada por xi al cuadrado la aplicación fraccionaria tendría que ser el que uno multiplicaría por xi a la 2 por S o sea que uno pone una potencia diferente cuando esta potencia S está entre 0 y 1 por esos fraccionarios porque uno es potencias no es una potencia de la placiano como en la placiano cuadrado la placiano cubo una potencia mayor que 1 eso es una potencia fraccionaria que está estrictamente entre 0 y 1 cuando uno pone una potencia de la placiano que está estrictamente entre 0 y 1 el laplaciano fraccionario corresponde con un operador integral que es este que está acá que es parecido al operador que le puse recién que hace una especie de promedio de los vecinos del punto X pero que tiene este peso que hace que el punto cuando Y está cerquita de X está multiplicado por un peso que se va a infinito que es enorme el peso y los puntos que están más lejos tienen menos influencia en el valor de la placiano fraccional en el punto X o sea que uno está tomando un promedio pesado de las diferencias de U en todos los puntos del espacio menos U en el punto X donde lleva el U y se lo pesa con un operador que tiene una singularidad cuando Y se acerca a X entonces ese es el la placiano fraccionario y de la misma manera que el laplaciano es el operador elíptico de orden 2 con el cual todo se compara el laplaciano fraccionario va a ser el operador elíptico de orden fraccionario estrictamente entre 0 y 2 con el que voy a comparar todos los operadores no locales pero bueno esto es sobre los operadores no locales cuál sería el modelo de ecuación de difusión con un operador íntegro diferencial sería la placiana fraccional pero bueno todavía hay que mover un montón estas cosas ahora voy a volver a las ecuaciones de orden 2 pero le voy a poner coeficientes la ecuación del calor original era la derivada con respecto a tiempo menos la placiana de U igual a C yo no le quiero poner un coeficiente acá A sub i j que si A sub i j fuera la identidad me queda el laplaciano acá sería la ecuación del calor si A sub i j es la identidad cualquier estado de expresión que puse acá sería la ecuación del calor el coeficiente lo puedo poner antes de tomar la segunda derivada o después de tomar la segunda derivada y estas son las ecuaciones parabólicas lineales en el formato más clásico cuando uno estudia ecuaciones parabólicas lineales uno estudia ecuaciones con coeficientes de esta que lo podés poner o acá antes de la segunda derivada o después y hay varios teoremas importantes ecuaciones diferenciales que te dicen el efecto de regularización de estas ecuaciones básicamente uno tiene que asumir que los coeficientes son una matriz definida positiva para cada T, X y que los autovalores están acotados por abajo y por arriba que todos los autovalores de A y J son mayores que un lambda chiquito y todos los autovalores de A y J son menores que el lambda grande o sea que los autovalores están en cierto rango y esa es la hipótesis de electricidad uniforme que se dice entonces hay un teorema muy famoso de Di Giorgi y de Nash este Nash es el de la película es John Nash que bueno dicen que si en el cuando para ecuaciones de este tipo de divergencia cuando los coeficientes eran antes de la primera derivada las soluciones se hacen enseguida tienen estimaciones en espacios de Helder o sea no es una super regularidad es que las soluciones son continuas y hay un módulo de continuidad que es un módulo de continuidad de Helder o sea U de X menos U de Y es menor la diferencia entre U de X y U de Y es como comparable a X menos Y a cierta potencia y eso es de alguna manera lo único que se puede demostrar cuando estos coeficientes son variables sin poner más hipótesis en los coeficientes y hay un teorema para ecuaciones en formato de divergencia y otro teorema para ecuaciones en formato de divergencia y después cuando se sabe que además los coeficientes son un poquito regulares se puede sacar más regularidad para la solución o sea que cuanto más regulares son los coeficientes más regularidad sale para la solución y si uno no sabe nada de los coeficientes solamente que la hipótesis de la eletricidad uniforme lo único que se puede mostrar es que las soluciones están en espacios de Heller pero bueno uno ve esto y se pregunta realmente estos teorema son para ecuaciones no lineales o para ecuaciones lineales o para ecuaciones no lineales porque yo acá dije que son para ecuaciones lineales pero uno no hace ninguna hipótesis sobre los coeficientes los coeficientes no importa en realidad dónde vienen uno solamente asume que los coeficientes satisfacen estas dos cotas una ecuación no lineal en realidad es como si fuera una ecuación lineal pero con los coeficientes están relacionados con la solución en sí o sea una ecuación no lineal normalmente puede ser una cosa como esta el coeficiente depende de la solución en sí a veces depende de u a veces depende del gradiente de u puede depender de la solución en muchas maneras pero de alguna manera una ecuación no lineal es como si fuera una ecuación lineal pero que los coeficientes de la ecuación están enganchados con la solución por alguna fórmula extra cuando uno demuestra una estimación para una solución de una ecuación lineal que no depende de los coeficientes en sí que los coeficientes pueden ser cualquier cosa siempre y cuando satisfacan ciertas propiedades después esa misma estimación uno la puede aplicar ecuaciones no lineales donde los coeficientes no sabemos cuáles son están de alguna manera relacionados con la solución pero sean lo que sean van a satisfacer la hipótesis de electricidad uniforme y eso te alcanza para aplicar el teorema de George G. Nash o el teorema de Krilov-Izafona entonces estos teoremas si bien uno los demuestra para ecuaciones lineales después terminan siendo teoremas para ecuaciones no lineales porque no importa de dónde vienen los coeficientes entonces lo que quiero pensar ahora es cómo sería un teorema de estos pero para una ecuación no local para una ecuación interdiferencial como si fuera la ecuación de calor fraccionaria la ecuación de calor fraccionaria es una ecuación relativamente sencilla uno puede resolverla explícitamente como si fuera la ecuación de calor lo que yo quiero ahora es pensar si yo tengo una ecuación que tenga un término genérico interdiferencial acá donde pongo un núcleo K que puede ser cualquier cosa ¿qué hipótesis tendría que poner en el núcleo K para poder comparar esta ecuación con la ecuación de calor fraccionaria? de la misma manera que estas ecuaciones que escribí acá cuando tenemos la hipótesis de identidad uniforme se parecen más o menos a la ecuación de calor querría saber cómo hacer cómo comparar una ecuación de este estilo con la ecuación de calor fraccionaria entonces si el núcleo es X menos Y a esta potencia negativa la ecuación es exactamente la ecuación de calor fraccionaria entonces una hipótesis razonable de electricidad uniforme sería que mi núcleo esté acotado por arriba y por abajo por un núcleo por un múltiplo de núcleo de la ecuación del calor fraccionario antes para las ecuaciones parabólicas generales yo pensaba que quería que los coeficientes tengan autovalores acotados por arriba y por abajo que es más o menos como decir que los coeficientes están acotados por arriba y por abajo por un múltiplo de la identidad la identidad es el coeficiente que corresponde a la plasiana acá lo que quiero es que el núcleo esté acotado por arriba y por abajo por el núcleo de la plasiana fraccionaria pero en realidad es una hipótesis medio arbitraria se me ocurre que esta hipótesis es racionable y se pueden probar un montón de teoremas con esta hipótesis pero es un poco arbitraria a uno se le podría ocurrir otra hipótesis un poco más genérica y que a lo mejor también se pueden demostrar teoremas y en realidad cuando uno se va a la demostración del teorema de George y Nash-Mosser y esos temas de ecuaciones parabólicas lo que uno termina usando es una una estimación de este estilo la forma cuadrática que depende del núcleo K debería ser comparable con la forma cuadrática asociada a la plasiana fraccionaria esto que está en el lado derecho es en realidad es la es la la norma de mi espacio de Soblev fraccionaria pero bueno no importa uno ve esto y es un problema interesante de matemática que de alguna manera es independiente de todo es encontrar condiciones para un núcleo K de manera que cuando escribo comparables me refiero a que esta expresión integral es menor que la expresión en la derecha multiplicada por cierta constante y si la multiplicas por una constante más chiquita te va a dar la igualdad al revés o sea que la razón entre estas dos cantidades tiene que estar acotada por arriba y por abajo eso es a lo que me refiero con que sea comparable si yo divido una integral por la otra me tiene que dar algo acotado por arriba y por abajo y eso es lo que realmente se usa en los problemas si tenemos que para todo punto X y el núcleo K de X como ahí está acotado por arriba y por abajo por X menos Y a la menos D menos 2S claramente es cierto pero hay muchos otros núcleos para los cuales también es cierto y sin que sean comparables punto a punto y es bastante interesante el problema de demostrar ese tipo de desigualdades nosotros sabemos criterios que son suficientes para que esto suceda pero también conocemos ejemplos en los que esto sucede y no que satisfacen el criterio así que todavía es un problema medio abierto es caracterizar los núcleos para los cuales estas dos formas cuadráticas son equivalentes entonces bueno las ecuaciones no locales son un tema que fue súper activo en los últimos 20 años más o menos y se han demostrado cantidad de temas de resultados de existencia unicidad principio del máximo regularización y un montón de cosas o sea la teoría sobre ecuaciones parabólicas que originalmente para ecuaciones de segundo orden se de alguna manera se reprodujo en estas ecuaciones de orden fraccionario que son en vez de tener segundas derivadas en vez de tener derivadas parciales tienen integrales de diferencias que pesan diferentes diferencias de la función en un punto con los pesinos y hay toda una teoría muy activa sobre ecuaciones no locales las ecuaciones no locales tienen un montón de aplicaciones la aplicación más canónica y de las cuales por la cual se empezaron a estudiar las ecuaciones no locales son por los procesos de Levy que son unos procesos son procesos estocásticos viene de probabilidades es como imagínense una especie de movimiento browniano pero que cada tanto tiene saltos tiene discontinuidades y cuando uno hace modelación con procesos estocásticos que tienen discontinuidades aparecen ecuaciones que tienen que son ecuaciones interdiferenciales el movimiento browniano tiene que ver con la ecuación de calor si uno toma si uno está subiendo la distribución de probabilidades de una partícula y uno sabe que originalmente uno no sabe exactamente dónde está la partícula pero uno tiene una distribución de probabilidades de dónde puede estar y la partícula se mueve con el movimiento browniano entonces la evolución en el tiempo de la distribución de dónde está la partícula sigue exactamente la ecuación de calor si uno cambia el movimiento browniano por un proceso estocástico de saltos entonces en vez de tener la ecuación de calor uno pasa a tener una ecuación íntegra diferencial entonces esa fue de alguna manera la motivación original por la cual se empezaron a estudiar las ecuaciones íntegra diferenciales porque hay procesos de saltos en un montón de lugares un lugar lógico donde apareces en matemática financiera porque los precios de las cosas a veces saltan de manera discontinua entonces cuando uno hace modelación de precios aparecen procesos de saltos pero aparecen en un montón de lugares y lo que les quiero contar ahora es sobre la ecuación de Boltzmann que es una ecuación de mecánica estadística que es la que le puse al principio de la charla pero bueno todavía les quiero contar algunas cosas más antes esta es la ecuación de Colmogoro le llamo ecuación de Colmogoro por lo que estudió un tal Colmogoro el cual habrán escuchado nombrar acá también tengo una función como la ecuación de Boltzmann una función que depende de T de X que es un punto del espacio y de B que es también otro vector en el espacio y es como si fuera la ecuación de calor con respecto a la variable de velocidad o sea tengo la plasiana con respecto a la velocidad pero tengo la ecuación de transporte con respecto al espacio o sea que si este término no estuviera si yo saco esto me queda una función que es constante donde se mueven las partículas cada una a su propia velocidad y se mantiene constante la función a través de esas curvas pero acá lo que tengo es difusión con respecto a la velocidad y lo que tiene de particular esta estoy tratando de borrar me llevo un montón de trabajo entonces lo que tiene particular esta ecuación es que hay una solución explícita una cosa parecida a la ecuación de calor vieron que en la ecuación de calor uno tiene el núcleo del calor que es la ecuación fundamental y a partir de eso uno calcula cualquier solución con respecto al dato inicial haciendo la convolución entre el núcleo del calor y el dato inicial esta ecuación también tiene un núcleo que es explícito que es este que está acá abajo que es muy parecido al núcleo del calor fíjense que si uno tuviera una función que es constante en x sería exactamente la ecuación del calor y uno tendría el núcleo del calor que es esto que está acá el primer término pero nada más tiene el segundo término y este núcleo es una función suave y tiene decae rápidamente cuando x y v van a ser infinitos entonces uno simplemente observa de la fórmula que para cualquier dato inicial la solución se hace suave instantáneamente es un poco raro porque uno piensa que de alguna manera en la ecuación de calor el hecho que uno tiene la plasiano ahí hace que la la solución se regulariza y acá la plasiano está pero con respecto a la variable v nada más con respecto a la variable x no hay ningún la plasiano hay solamente este término de primer orden que es la ecuación de transporte que no pareciera que regularice nada pero de alguna manera el transporte en x se combina con la difusión en velocidad y termina regularizándose la solución en todas las variables entonces si uno toma cualquier dato inicial no importa lo irregular que sea uno resuelve esta ecuación y te da una solución suave en x en v y en t entonces es un poco mágico no tengo una explicación sencilla de por qué regulariza en todas las variables esta ecuación hay cierta intuición basada en una en replantear la ecuación en términos de probabilísticos pero pero es complicado no tengo una explicación sencilla de por qué esta ecuación regulariza todas las variables pero ya uno ve en esta ecuación que en una ecuación kinética en donde uno tiene transporte con respecto a x y una especie de difusión con respecto a la variable de velocidad va a haber un efecto de regularización y de hecho también una versión con coeficientes de esto que es mucho más difícil de demostrar y que de alguna manera es paralelo al teorema de Dicciochi y de Nash que les expliqué para las ecuaciones parabólicas con coeficientes si uno pone un coeficiente acá que es uniformemente elíptico con eso me refiero a que es una variable una matriz simétrica cuyos autovalores están acotados por arriba y por abajo entonces esta ecuación que está acá también regulariza el dato inicial en espacios de Helder o sea cualquier dato inicial que uno pone uno va a tener una solución que es continua y que hay estimaciones con respecto a normas de Helder de la solución F bueno esto es un resultado bastante más reciente todavía estamos muy lejos de lo que es la ecuación de Boltzmann en la ecuación de Boltzmann acá en vez de tener esta difusión este operador que tiene segundas derivadas con respecto a la velocidad tenemos este operador QQ Q de FF que es un operador integral entonces a lo mejor un poquito más parecido a la ecuación de Boltzmann es esta ecuación que escribo acá donde pongo transporte con respecto a X y con respecto a la velocidad voy a poner un operador interdiferencial ¿no? en vez de tener un operador de difusión de un operador de segundo orden ponemos este operador interdiferencial que va a ser una especie de promedio pesado de las diferencias de F en el punto TXB con el valor de F en otras velocidades W en el mismo punto TX y entonces lo que nosotros hicimos tengo un paper con Cyril Inberg que le mostramos una bueno una versiones de esos teoremas de regularización para ecuaciones parabólicas en ecuaciones de este estilo donde son le digo ecuaciones kinéticas porque con respecto a X es solamente la ecuación del transporte y la difusión es solamente con respecto a la velocidad pero es una difusión interdiferencial no es una difusión común es esta difusión interdiferencial que yo les traté de explicar que es una especie de laplaciano pero no es infinitesimal una versión no infinitesimal de laplaciano entonces en este tipo de ecuaciones uno tiene un efecto de regularización para cualquier núcleo que satisfaga ciertas condiciones de electricidad que más o menos lo hacen comparable al núcleo de la presión fraccional aparentemente es un teorema para ecuaciones lineales pero como les decía antes no me importa de dónde viene el núcleo mientras el núcleo satisfaga ciertas 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 cotas por arriba y por abajo el teorema lo voy a poder explicar lo voy a poder aplicar a lo mejor el núcleo depende de la solución f a lo mejor depende de cualquier otra cosa pero no importa lo importante es tener algún núcleo que haga que la identidad sea cierta para poder aplicar las estimaciones entonces ahora voy a volver a la ecuación de Boltzmann y donde que es igual a la que tengo acá pero en vez de tener un núcleo integral acá lineal tengo este núcleo tengo este operador QFF que es esta integral un poco fea que aparece acá ¿no? entonces lo que quiero hacer es tratar de entender por qué esta integral doble con estos productos de F en diferentes velocidades se puede reescribir como un operador parecido a este entonces lo que voy a hacer es bueno el viejo truco de sumar y restar un término de manera que tener un factor común con el primero y un factor común con el segundo acuérdense que estos yo estoy integrando con respecto a B estrella que es la velocidad que colisiona que choca contra la partícula de velocidad B y estas velocidades de prime de prima estrella se calculan en base a otro parámetro de integración pero no importa mucho cuál es la fórmula y cuál es este núcleo B que dice la frecuencia con la que pasa cada 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 colisión entonces bueno saco el factor común como ya se imaginaban y ahora quiero agrupar los términos de la siguiente manera acá este F de B es el punto en el que evalúo o sea no tiene no depende de los parámetros de integración así que lo puedo sacar afuera de integral ahí lo saqué afuera de integral y lo demás lo voy a pensar como que todo esto es una especie de núcleo que depende de la función F o sea acá estoy integrando respecto a ciertos parámetros pero si uno hace una especie de cambio de variables e integra con respecto a B' y a lo que sea que sobra va a quedar que todo esto que está acá es un núcleo que depende de la solución F o sea después de integrar sobre todo los sigma y B estrella que corresponden al mismo B' es una integrada bastante fea pero se puede calcular queda un núcleo que depende de la solución F y después queda un término de menor orden entonces la ecuación de Boltzmann termina siendo la ecuación de transporte igual a esta difusión interdiferencial con respecto a la velocidad que tiene un núcleo que depende de la solución en sí pero es comparable a cuando dije las ecuaciones no lineales son como las ecuaciones lineales pero con coeficientes que dependen de la ecuación bueno acá lo que depende de la solución bueno acá lo que depende de la ecuación de la solución es el núcleo y el núcleo en una ecuación interdiferencial es como si fuera un coeficiente entonces lo que uno tiene es una ecuación de alguna manera no lineal en ese sentido y las las estimaciones que yo les decía para ecuaciones kinéticas interdiferenciales se van a poder aplicar a la ecuación de Boltzmann en cuanto uno demuestre que este núcleo que está acá satisface las hipótesis de elipticidad bueno entonces algunas cosas para explicar la ecuación de Boltzmann tiene ciertas cantidades que se mantienen constantes ciertas invariantes con el flujo de la ecuación la masa es la integral con respecto a velocidad si uno integra con respecto a X y a B la distribución de partículas te da la masa total del gas y eso va a ser constante con el flujo de la ecuación si uno integra la promotoría por B cuadrado te da la energía debería ser una especie de energía una partícula que se mueve con velocidad B va a tener energía kinética B cuadrado por lo que sea la masa de la partícula entonces si uno integra con respecto a B cuadrado te da una especie de energía de todo como se mueve el gas y después uno multiplica F por B te da el momento entonces estas tres cantidades se conservan con el flujo de la ecuación y después hay otra cantidad que es la integral de F por log F que es la entropía y eso es no eso es no decreciente escribí eso es no sube o sea ¿cómo se dice no sube? no decreciente no al revés todo lo contrario no increciente no sé o sea es monótono decreciente pero baja no sube todo lo contrario que lo que escribí acá si uno esas cantidades las integra con respecto a la velocidad pero no con respecto a la posición nos da unas cantidades que venían a ser las cantidades macroscópicas asociadas a la solución de la ecuación de Boltzmann en la ecuación de Boltzmann uno tiene que pensar la ecuación de Boltzmann está en una escala intermedia entre las ecuaciones de mecánica de fluidos y el movimiento de un montón de partículitas de manera que se están chocando entre sí entonces las ecuaciones de mecánica de fluidos se tienen que poder deducir a partir de la ecuación de Boltzmann ¿y cómo se hace eso? si uno toma la densidad de masa que viene a ser uno integra f con respecto a velocidad pero no con respecto a la posición o sea que tiene una especie de densidad de masa en cada punto x uno integra el momento pero con respecto a velocidad pero no con respecto a posición y dividís por la densidad de masa te da la velocidad en ese punto que de vuelta es una especie de velocidad promedio de las partículitas que están alrededor y uno tiene también la temperatura que también se calcula que viene a ser la varianza de esa densidad en cada punto x entonces uno tiene esas tres cantidades macroscópicas que si uno toma cierto límite asintótico en cierta escala de la ecuación de Boltzmann que viene a ser uno trata de que el operador de colisión sea muy muy fuerte entonces estas tres cantidades van a converger a una solución de la ecuación de Euler comprensible la ecuación de Euler comprensible es una de esas ecuaciones de mecánica de fluidos que te dice cómo evoluciona un fluido en el tiempo es parecida a la ecuación de Navier-Stokes la ecuación de Navier-Stokes es esa que expliqué yo en mi tesis de licenciatura en mi defensa de tesis de licenciatura muchos de ustedes estaban así que me acuerdo me imagino que todavía se acuerdan así que es un tema que les es muy familiar bueno cuando uno toma Epsilon convergiendo a cero estas tres cantidades convergen a una solución de la ecuación de Euler comprensible el problema de la ecuación de Euler comprensible es una de esas ecuaciones que incluso si el dato inicial es suave generan singularidades en tiempo finito o sea puede pasar que uno tiene una solución de Euler comprensible y todo por ejemplo fluye hacia un punto y en ese punto la solución explota porque se concentra toda la densidad la densidad va infinito y se va todo al diablo entonces si la ecuación de Euler comprensible que es un límite asintótico de la ecuación de Boltzmann desarrolla singularidades es bastante insensato esperar que la ecuación de Boltzmann vaya a regularizar el dato inicial entonces ¿cuál es el teorema que sí demostramos? el teorema que demostramos es el siguiente si uno toma una solución de la ecuación de Boltzmann cuyos datos macroscópicos o sea estas cantidades que están acá se mantienen acotados o sea lo que estamos pensando precisamente lo que asumimos es que la densidad de masa está acotada por arriba y por abajo que la densidad de energía está acotada por arriba y que la densidad de entropía está acotada por arriba si esas cantidades siguen acotadas por arriba o sea que si no se concentra el fluido en un punto entonces demostramos que la solución de la ecuación de Boltzmann va a ser C infinito o sea es un resultado de regularización pero es un resultado de regularización condicional de alguna manera lo que está diciendo es que nosotros no podemos resolver la regularización de las ecuaciones de hidrodinámicas de las ecuaciones macroscópicas si supiéramos hacer eso nos ganaríamos el premio de la fundación Clay de resolver la ecuación de Nagel Stokes pero estas hipótesis de alguna manera nos sacan ese problema de encima y dicen si macroscópicamente el fluido se lo ve bien no se ve ninguna singularidad a nivel macroscópico entonces en la ecuación de Boltzmann tampoco va a haber ninguna singularidad o sea no puede haber ninguna singularidad de la ecuación de Boltzmann que sea estrictamente de naturaleza kinética digamos que esté en la ecuación de Boltzmann y no esté en la ecuación de Euler compresible o en la ecuación de Navier-Stokes de alguna manera dice que si hay alguna singularidad tendría que ser visible a escala macroscópica y este es un teorema que tenemos con Cyril Invert y que la manera de demostrar esto es estas hipótesis sobre las cantidades macroscópicas asociadas con la solución son las hipótesis que nos dan la que nos da la electricidad del núcleo en la ecuación de Boltzmann o sea cuando nosotros reescribimos la ecuación de Boltzmann como una difusión que incluye un núcleo o sea este operador QFF como una difusión de un núcleo es la ecuación de Boltzmann que es así se transforma en una ecuación como esta las hipótesis macroscópicas diciendo que la densidad de masa la densidad de energía la densidad de entropía están acotadas se transforman en las hipótesis nos permiten decir que este núcleo es elíptico por supuesto este núcleo tiene una fórmula rara y una fórmula larga así que no lo escribí pero eso me lo van a tener que creer el núcleo ese es elíptico cuando las cantidades estas macroscópicas están acotadas entonces después una vez que tiene la electricidad del núcleo uno aplica esos resultados de regularidad para ecuaciones kinéticas no locales y de alguna manera salen todas las regularidades de las soluciones y bueno el teorema tiene un montón de ingredientes primero uno tiene que mostrar que las soluciones están en el infinito después tenés que demostrar una especie de teorema de George Nash-Mosser para que te dé que las soluciones estén en un espacio de Helder después hay otra teorema que son las estimaciones de Schauder que te dan una regularidad un poquito más alta uno tiene que calcular cómo estas estimaciones se comportan asintóticamente para velocidades largas y después uno itera o sea una vez que uno tiene un poco de regularidad de las soluciones uno toma la derivada de la solución y eso calculas una ecuación para la derivada y aplicas las estimaciones de vuelta y cada vez da un poquito más de regularidad y así es como van saliendo una por una las estimaciones de regularidad para todas las derivadas pero bueno cada uno de estos puntos es un paper aparte así que es un poco largo a la historia pero yo le quería explicar un poquito de en qué consistía los temas que yo había estado estudiando últimamente como para que sepan más o menos a qué me estoy dedicando y y bueno más o menos darles una idea de cómo las ecuaciones no locales se parecen a las ecuaciones de difusión comunes en qué se diferencia un operador no local de un operador de segundo orden como el laplaciano o como algún operador elíptico de segundo orden con un operador integral y cómo también en las ecuaciones kinéticas uno tiene difusión con respecto a la variable de velocidad pero después tiene transporte con respecto a la variable espacial pero de alguna manera se combina dando regularidad con respecto a toda la variable y bueno eso es lo que les quería contar así que los slides se acaban acá bueno excelente charla Luis la verdad que antes si preguntas quisiera saltar que no soy especialista pero evitaste todos los tecnicismos y diste un montón de ideas así que me encantó ah que bueno no estaba seguro si iba a funcionar no sé pero te creímos me parece yo traté de sonar convincente es cierto alguna pregunta que vienen a hacer en la audiencia o en el zoom pueden preguntar también entonces aquí los slides porque si no no veo nada aparece chiquito así y entonces no lo veo no lo veo no veo a nadie ¿hay preguntas? Mauricio Vicky están ahí o alguno de acá quisiera decir algo que no debajo de la mesa como Demetrio Demetrio no vino si no seguro se contía debajo de la mesa es que está está debajo de la mesa lo que pasa que no se viene en la cámara bueno quisiera recalcar algo que no dije antes que Luis es uno de los pocos matemáticos argentinos que dio una charla en un ICM una charla invitada no sé si el único pincha eso por ahí me lo puede corroborar en la charla cuando yo fui al ICM a dar la charla no era el único argentino dando charla ojo estaba Willy Cortiña también si dije de los pocos porque está Durán si Caffarelli Diego Andrujevich también son bien natales pero bueno son pocos comparados con otras nacionalidades pero el único pincha eso es cierto o no ah no sé estadística no la tengo bueno voy a dejar de grabar así si quieren hacer más preguntas informales porque generalmente a los que están trabajando afuera les preguntamos